¡Suscríbete al canal! 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 De Japón, de Japón, la amo. Me voy a poner el álbum de Khalid, que salió nuevo, que está muy lindo. Hermana, mi vida mejoró un 30%. Literal. ¡Wow! Faltan cosas, pero no doy más. No doy más, ¿ok? No doy más. Tengo que limpiar esta mesada y creo que estoy por finalizado el día de hoy. Pero, ¡wow! ¡Qué hermoso! Están las cosas ordenadas. Espera, vamos a chequear. Increíble, amiga. Creo que el acolchado mejoró mi vida un 80%. Muy suave. Lo traje de Japón, ¿no? Yo, eso te iba a preguntar, dije, ¿dónde mierda lo compraste? Porque lo tocaba, tipo, y me derretía con el acolchado. Literal. Lástima que lo quimí acá, lo manché otra vez a comer, entonces. Ay, no, tuve que cuidar mal las cosas, ¿viste? Como que no tengo la costumbre de limpiar, me di cuenta. Como que, ¿viste? Se me mancha algo y digo, bueno, es pelo limpio. No, no, tenés que limpiar el momento. Como que esperás a que... Claro. Y sobre todo con la ropa. O sea, con la tela, esa es la cagada. ¿Entiendes? Igual. Ahí la veo toda mi mamá. Ahí está toda mi ropa ahí. Ahí están todas las caldas de colores posibles. ¡Mirá todas las medias caídas, boludo! Bueno, bueno, pensá que... Y un gancho, ¿sí? Agárte como pelita de pelo. ¿Qué onda de estirar? Soy una forra. Bueno, vos pensá que como que se apaisazcan con las hojas. Como que no te das cuenta que es una media y que no. Voy mostrando la realidad. Lo que no se ve... Mis bombas chatillas ahí. Detrás de una linda siempre hay una crota. No, no te lo recomendé. ¿Qué? Te voy a obligar a culturizarte. Ah, ok. Recomendaciones son otras. ¿Cómo se llaman? Las recomendaciones sí te dirían. Esto te va a gustar, esto no. Lo vas a disfrutar. ¿Isabel Pandorra? ¿Pandoja? ¿Cómo se llamaba? Pantoja. Pantoja, peor todavía. ¿Isabel Pantoja? Sí, Juan Lleguerra. Ok. Todo lo que había hecho por mí ya murió. Ahora... Ay, Dios. Dios, estuve haciendo tantas cosas que tengo todo tirado nuevo, ¿entendés? ¿Cómo mantengo una casa limpia? ¿Cómo hago? Me quiero más esto. ¿Cómo? Yo me lo pasé todo el día limpiando. Todo el día. O sea, yo tenía que hacer unas fotos en realidad. Tipo, tengo que renovar polas. Resulta que me puse a limpiar el baño. Limpié el inodoro. Qué, chicos, qué asco. Por favor, necesito ya conseguir a alguien que venga a limpiarme una vez por semana la casa. Tipo, los lugares donde yo no quiero limpiar. Por ejemplo, yo no quiero limpiar el baño. Yo no quiero limpiar el piso. No quiero limpiar el patio ni el balcón. Esas cuatro cosas necesito nada más. Yo después el orden no puedo mantener. Le paso un trapito a lo que sea. Me mejoró la vida, boludo. Un 98% esto, eh. Todavía no terminé de ordenar, pero... ¿Ustedes pueden notar la diferencia de esto? ¿Pueden notarlo? No, no, no. Esa parte... Esta no, esta no la viene. Esta parte... Ay, Dios. Te amo, te amo. No doy más. Realmente no doy más. Voy a dejarlo hasta acá. Voy a tomarme unos mates. Voy a terminar de hacer un par de cosas que tengo que hacer de laburo. Y... Dios, limpié todo, eh. Pero ustedes no se dan una idea de que yo limpie ese inodoro. No se dan una idea. O sea, le pasé hasta el recóndito agujero que tenga el inodoro. Yo lo limpié. Me siento muy feliz. Pero estoy muy cansada. Pero me recibió como terapia, tipo, limpiar. Realmente, tipo, dije... Fá, ¿podría hacer esto una vez por semana? Tipo, ponerme un día. Hoy es viernes. Podría hacerlo un domingo, ¿no? No un viernes. Eh, wow. Me ha reservado, me ha reservado. Tipo, posta. Me puse a pensar como un montón de cosas. Como que empecé a pensar cosas que dije... Uy, esto tengo que chequearlo. Y mientras limpiaba. Y escuchaba música. Les dejo mis playlists abajo porque estoy haciendo playlists para cada momento. Hice una playlists para funky brasileño. Para salir a entrenar. Hice una playlists medio girly. Tipo, para estos momentos donde limpieza. Donde yo skin care. Ustedes ya saben. Se los dejo toda en la descripción, ¿ok? Pero bueno, estoy muy feliz. O sea, me cambió la vida. Estuve tres producciones. Y para mí es un montón porque hace mucho que realmente no creo cosas. Hace mucho ustedes ya saben que dejé un poco de lado el modelaje. Y quiero volver. Y esta vez va en serio. Ya que estoy ganando confianza de nuevo conmigo. Estoy. Estoy viéndome linda. Estoy viéndome más cómoda conmigo. Desde un lado sano. Quiero empezar a hacer más fotos. ¿Qué pasa? Me encantan. O sea, estoy viendo muchas que dicen. Miren lo que es esta, boludo. No, me encanta. Me parece preciosa. Más el contenido que hice el otro día con mis amigos. O sea. ¿Qué es este arte, boludo? No puedo creer. Haciendo estas producciones me di cuenta. Y te dije, fa, boludo. O sea. Capaz no puedo ganar plata de esto. Del modelaje. Como puedo ganar plata, sí puedo. Gano plata de eso a veces. Pero no podés vivir de eso. Claramente. No podés vivir de eso. A menos que hagas 50 e-commerce de una marca de flores. Cosa que no quiero hacer. No me gusta. A mí me gusta crear cosas. Me gusta hacer cosas creativas. Entonces como que tomé la decisión de no hacer más eso. ¿Qué pasa? Las cosas creativas casi siempre son unos ratas de mierda. O no tienen la plata. Entonces como que bueno. Dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de crear. Así que voy a crear por amor al arte. Porque me hace bien. Me di cuenta que me hace bien. Y yo lo dije de lado porque me desanimó que no podés vivir de eso. En fin. Les quería mostrar eso y les quería avisar que voy a volver. Me van a ver ahí a la Marian modelando. Va a volver, hermanas. Las que me siguen hace mucho saben que yo le metí en serio demasiado para crecer en esta industria en Argentina. Pero es difícil. Pero ahora volví. Volví para quedarme. ¿Ok? Hermanas, hoy probé un lip combo nuevo. Mi gloss de Fenty Beauty. Que este ya lo conocen, el rosado. Con una tinta que me compré en Chile. Pero me la puse en todo el labio la tinta. Me puse un poquito. Y miren. Quedó súper linda. Les voy a dejar abajo en la descripción los productos que usé. Pero me gustó mucho. Como que de repente se ve como naranjita, rosado. Me gusta. Combina lindo. Me voy a ir a un show y después me voy a cenar con amigas. Voy a sociabilizar. Y posta que es la última vez que sociabilizo en unas semanas. Porque para... Basta. Porque posta que estoy un poco cansada. Me costó mucho maquillarme. Pero cuando me vi que me maquillé lindo es como que dije, ok, listo. Estoy para ir. Y tengo el pelo precioso. Miren. Ah, volví a ser moro... De nuevo. Volví a ser morocha. Como pueden ver, ya no voy a estar tan rubia. Sí me voy a dejar esos reflejitos, como ven. Pero volví a la manera morocha, morocha ya. No me voy a hacer más reflejos rubios. Porque a veces por laburo me piden tipo... Que como el pelo parejo. Y bueno. Ya está. Qué sé yo. Qué se le va a hacer. Este rulo... Están haciendo lo que quieren hoy los rulos. Pero bueno, me voy. Me voy a sociabilizar, hermanas. Fuerzas. Y nos vemos mañana que voy a terminar de ordenar este mueble. Bye. El asunto está muchísimo mejor. Estoy mucho más relajada. ¿Qué pasa? Miren. Este es mi canastito de las cosas importantes que siempre uso para salir. Por ejemplo, tengo auriculares, billetera, abanico, billetera, sube, gas pimienta. Y me acabo de dar cuenta que es mucha cosa. Entonces me parece que voy a rebajar. O sea, me voy a decidir por una billetera. Esta billetera la voy a guardar capaz para ocasiones más especiales. Sigo teniendo todos los recibos de Japón. O sea, o esta billetera la puedo guardar para... Es que me gusta que es una billetera como que puedo usar tipo así, ¿entendés? Como sola. Sin poner en un bolso ni nada. Entonces me la voy a guardar como accesorio más que billetera. La vamos a poner ahí por ahora. Tengo algunas cosas acá que, por ejemplo, ahí atrás. Ahí tengo todos los libros que los podría poner en otro lugar los libros. Y me acabo de acordar que yo compré una mesita de luz. Y todavía no me mandaron ningún mensaje de que está. O sea, les voy a mandar un mensaje porque me parece un montón ya. Ya pasó un montón de tiempo. Hace como dos semanas que la compré. Y no me llegó. Me acabo de dar cuenta. Miren lo colgada que eso. Ay, Dios mío. Todo eso de ahí me sobraron organizadores. Entonces me podría poner ahí los libritos, todo. Que ni lo uso, chicos. O sea, no uso libretas, no escribo. Le podría dar a mi hermana, la verdad. Porque la verdad que no uso un carajo esto. No les voy a mentir. Nada, podría haber eso de regalársela a mi hermana. Le voy a mandar un mensaje ahora. Y nada, ya va más o menos organizado. Ahí me gusta porque tengo los saumerios. Tengo ahí algunas cositas de... You know, por si algún día. You know, eso sí. Bueno, saumerios, saumerios. Mil saumerios. Y atrás tengo cosas de papeles, tipo impuestos que tengo que pagar. Y todo eso lo dejé ahí atrás. Entonces está bastante liberado. Me falta la parte de abajo que son cajas. Las cajas las tendré que poner arriba, boludo. Porque ese espacio que ven acá abajo es para el que voy a dejar algo. Este espacio que ustedes ven acá abajo, yo lo quiero guardar para Luis Miguel. Acá tiene su comida. Entonces me parece súper cómodo sacar acá. Y acá tiene su baño. Entonces saco de acá las piedritas. ¿Qué pasa con unas piedritas, boludo? Que ni siquiera quiero abrir este baño. Lo estoy quedando abierto solo para que Luis Miguel pueda mear. Pero mañana me llegan tres paquetes de piedritas nuevas que compré por Mercado Libre. Porque me salió mucho más barato. ¿Qué pasa? Yo estaba comprando unas piedritas que me salieron como 30 lugas. Silly gel. Bueno, yo lo que hago es agarro la caca de Luis Miguel. Y la tiro al inodoro y se disuelven las piedritas. Entonces me parece hermoso eso. Y a la vez, de práctico, porque su baño es un baño. Las piedritas no dejan olor, boludo. No dejan olor. Les juro. Compré unas para probar. Dije, bueno, voy a comprar estas aglomerantes, creo que se llaman. Las odio. Yo tengo un problema con los olores, me di cuenta. O sea, todo el tiempo prendo velas. Me maquillo y prendo velas. Kinker, prendo velas. Me levanto a Saumerio. Esto, Saumerio. Entraba a mi casa y había olor a meo de gato. Pero, a tú meo. Igual no es tu culpa, es culpa de las peras. En fin, este baño está clausurado para mí. O sea, no. No puedo, no puedo. Les juro que no aguanto más a que me lleguen esas piedritas. Pero bueno, esa es mi recomendación. Si tienen gatitos, a mí no me gusta el olor. O sea, a mí no me gustan los olores. Me ponen de mal humor. Tengo un problema con eso. Les recomiendo mucho esa. La de Cidigel. Son increíbles. Pero son, bueno, caras. Aunque encontré tipo a 40 mil pesos tres paquetes, eh. Ojo. Como de 4 kilos. Ojo. Entonces lo quiero guardar cuando me lleguen todos esos paquetes acá abajo. Tengo todo lleno de cosas. Pero ahora yo tengo una reunión. Presencial. Amo igual tener reuniones presenciales porque me sacan de mi casa. Pero quería pararme a ordenar. Y ahora no tengo tiempo porque me toca arreglar. Tengo que ir a buscar una cosa que después se las voy a mostrar. Y después el plan es volver y ordenar esto. Y ya terminarlo hoy. Ok. Hoy ya terminó todo. Fin y G. Ay, por favor, mis piernas. Algo que vi el otro día que me apareció en TikTok. A mí todo lo que me aparece en TikTok como que medio que lo agarro un poquito. No les voy a mentir. Si tienes un país a donde querés ir mucho o, no sé, como que tenés muchas ganas de ir es porque tenés un amor ahí. Y yo me quedo, tipo, vengo diciendo que quiero ir a España hace un montón. Igual yo ya sé que tengo un amor ahí. O tenía. Igual no quiero ir por eso. O sea, quiero ir por otras razones. No, en serio. Luis Miguel. Bueno. No, en serio. Quiero ir por otras razones a España. Me gustaría ir por otras razones. Pero a la vez me apareció en TikTok y dije, che, ¿estaré yendo? Porque todavía no. No. Te estoy diciendo que no. No voy a ir por eso. Creo que no me cree. Y me apareció y dije, uh, me voy a chequear eso igual, obvio. Pero. Capaz era un fondo en un inconsciente mío. Yo todavía estoy yendo por eso. Pero igual no. No voy a ir por eso. O sea, voy a ir por otras razones. Pero me apareció justo ese TikTok cuando lo pensé. No, tu madre no ve. ¿Ok? No es para jugar. Luis, mi bajate porque voy a prender una vela. Y te vas a prender fuego. Mirá cómo se va. No sos boluda, ¿eh? No puedo concentrarme con un funky brasileño de atrás. Mil disculpas. Este se supone que es mi outfit para hoy. Bueno, y no den las pantuflas. Estoy estar dando una banda últimamente en arame outfits. Tipo, demasiado tiempo estoy tardando. Como que no me decido. Pero hoy voy en modo como mi propia jefa. Igual si quiero ir medio como yo. Pero también un poco classic. Entonces me voy a clavar esto. Pero no sé si esta campeona va con esto. La verdad. O sea, estoy chequeándolo. ¿Qué es esta luz del cielo, boludo? Necesito verme un espejo. Estos dos típicos. Igual siendo que acá voy a ir a... No sé. A una pelea de Avengers, boludo. No, para esto no. Siendo más classic esto. No es mi estilo. Las Raybans no son mi estilo, boludo. Me di cuenta. No me hallo con esto. Incluso son muy buenas estas que tengo, boludo. Pero no me hallo. No. Voy a ver qué hago. Estoy indecisa. No sé qué ponen. O sea, siento que no sé si va. O capaz como que te viene que zapatos te pongan. Ay, no sé, chicos. Me voy a poner los accesorios y después veo y les muestro. Porque hoy sí que estoy indecisa. Muy. Chicas y chicos, pude armar las crocs. ¿Se acuerdan que yo solo tenía los pines puestos porque no sabía cómo poner esta mierda de acá atrás? Lo descubrí. O creo que lo hice bien porque lo hice. Arre. Qué bien, qué bien. Ya tengo mi outfit hecho. Creo que me siento bien ahora con mi outfit. Estoy cómoda. Se, definitivamente les voy a mostrar mi outfit. Che, qué onda, eh. Esto de las crocs decorarlas, boludo. Es un laburo. De repente. Les juro que tardé mi tiempo, eh. Yo no lo hice en Japón esto porque no me salía, boludo. No me salía. No sé cómo hacerlo. Bueno, ya lo descubrí, pero qué complicado. La puta madre. Bueno. Ahí me voy a decir un poco más. Un poquito más. Ay, no sé. No me gusta tanto. A ver. Esto me gusta. Este croc lo metió. Ok. Ahí va. Ahí me gusta más. Listo. Ah. Basta. Bueno. Este es mi outfit, ¿ok? Creo que me están viendo bien. Tengo las crocs súper decoradas. Ay, me siento rica por esa. Me siento rica por esa. Las crocs súper decoradas, polainas con voladitos. Las medias que no son medias transparentes. En realidad son medias polar. La pollozita esta que es semi corta y semi larga que me encanta. Y esta cambiada. Este es el outfit. Algo que no me gusta mucho de vestirme así acá en Argentina es que me siento muy mirada, boludo. Siento que te mira mucho en Argentina cuando te vestís como distinto a lo normal. Pero bueno, que me miren, qué sé yo. Encima, mi accesorio más grande mío para mí son los rulos. O sea, los rulos tienen una prominencia. Pero... Entonces, nada. Ya como que eso es un montón. Pero bueno, por suerte cerca a mi casa lo que vamos a hacer hoy. Así que no voy a caminar mucho. Ay, no. Después tengo que ir a Villacarisco. Wow. No sé. Estaba viendo la hora y me di cuenta que me queda una hora todavía para salir. O sea... Yo sigo calculando los tiempos como que si estuviera más en fiel, boludo. Todavía no es como que... No entiendo que... Salgo 10 minutos caminando y ya llevo al lugar de donde ir. O sea... Todavía no lo entiendo. Pero bueno. Una chica me regaló una caja de chocolates. ¿Entienden? De Bariloche. O sea... Una amiga fue y resulta que se la encontró. Y le dijo llévala a Marian. Y me trajo chocolates. Me los comí todos igual. O sea, los estuve compartiendo. Vale. Ojo. Te amo. O sea, te quiero tipo... Más que un beso, ¿entiendes? Te amo. ¿Cómo me vas a regalar una caja de chocolates? ¿Verdad? O sea... Juli, si estás viendo esto, me estoy demasiado feliz. Pero demasiado. En serio. Si vos empezás a crear tu identidad y a definir realmente cómo querés vos que sea tu identidad, podés empezar a configurarla. Vos podés cambiar todo lo que decís que sos. Por ejemplo, cuando estaba en la facultad, rendí 58 finales barales. 58. Sufrí todos y cada uno de ellos. Los sufría. Porque hablar con gente no se me daba bien. Transpiraba. Me dolía la panza. Me dan ganas de vomitar. Todos son los malestares que se te ocurran. A mí me pasaban. Contarme lo opuesto. Empezar a crear una identidad en donde yo era muy buena hablando en público. Empecé por empezar a decir lo contrario. Nunca más volví a decirle a nadie ni a mí misma que yo era mala hablando en público. Me pasó, creo que lo peor que le puede pasar a una chica que se arregla mucho para hacer las cosas. Resulta que la reunión era la semana que viene. Le mandó un mensaje. Che, en un rato se fue para allá. Me dice, no, pero Marian, es el lunes 19. Y yo tipo... ¿Cómo? Yo tipo, ay, es verdad. Le dije la puta que me mareo. Pero bueno, hermanas, yo no me arreglo al pedo. Me voy a ahora grabar un podcast. Voy a terminar de ordenar ese armario. A despachar unos paquetes. Voy a buscar un regalo para un amigo. Que hoy lo voy a ver a la noche. Tipo, le dije, amigo, me cancelaron, por favor. Decime a hacer algo a la noche. Y vamos a ir a cenar. Y le voy a llevar de sorpresa un regalo. Porque su cumpleaños pasó hace un montón. Nada, resulta que le encargué algo muy especial. Y ahora se los voy a mostrar porque también me encargué uno para mí. O sea, me compré uno para mí y uno para él. Sé mucho que no hago un regalo así, muy sintiente. Pero, nada, es una persona que es mi amigo que lo amo mucho. Y he leído comentarios como, ay, Marian, ¿es tu amigo o es tu novio? Chicos, basta. Entendamos que a veces, aunque a mí me cueste entender que los hombres son raros y se te tiran y lo que sea. Hay hombres que valen la pena. Y este amigo es una persona que vale muchísimo la pena. Entonces, por eso le hice este regalo. Así que, por favor, no quiero leer nada más de Marian, tenés novio porque no tengo nada, ¿ok? No tengo nada más que traumas. Le compré una cajita llena de TES de cada chakra. Tercer ojo, alma. Le compré un montón de TES de estos, de todos los chakras. Y después el otro regalo que le encargué, que después les voy a mostrar. Y nada, le hice una cartita. Y eso, se lo voy a dar hoy a la noche, de sorpresa. O sea, no le dije nada, chicas, no aguanto más. Amo dar regalos muy sintientes. Yo soy una persona que cuando regala algo es porque lo planeó hace 10 años. Y yo esto lo tengo planeado hace 3 meses. En fin, amo, amo dar regalos súper sintientes. Me siento tipo, no sé, como una cartita le hice a mí. Esa es mi manera de amar, ¿ok? Literalmente igual le voy a decir, amigo, toma, este es tu regalo. No lo hagas enfrente mío porque te pego y me voy de ahí. Porque yo odio dar regalos y que lean las cartas enfrente mío. Porque yo soy una persona de pocas palabras. Me cuesta mucho poner en palabras lo que siente. Y cuando lo pongo en papel siento que es mejor. Nada, no quiero que lo hagan enfrente mío porque les juro que me muero de la vergüenza. En fin, le voy a decir eso. Que se lo lleve y lo abran el auto. Estoy reutilizando una caja que me mandaron de laburo hace un montón. Y entra perfecto el regalo, así que voy a ponerlo acá. Estoy muy feliz. O sea, hace mucho que no regalo algo con tantas ganas en mi vida. Yo me agarré la de Fa menor y le voy a dejar la de D mayor a él. Llegaron mis casi 10 kilos de piedras. Y hermanas, me hice guiñar coiling en el pelo. Pero eso es para otro video, ¿ok? No me voy a... no. Ah, son 4. ¿Por qué me dieron 4? ¡Bien! ¿Qué puedo creer? Che, me dieron 4 y eran 3. O eran 4. Che, yo los quiero mucho, pero no sé si mostrarles cómo estaba el coso de Luis Miguel. Para que entiendan lo mal que la pasé con esto. O sea, el olor que hay. No sé por qué manchó todo el piso. Se lo voy a mostrar 5 segundos, así que aprovechen si esto no lo quieren ver. Es asqueroso. No lo vean, pero por eso no recomiendo estas piedritas. No es de mala ni nada, pero ya necesito cambiar esto. Hay un olor horrible. Preparados, listos. Chan. What the fuck el piso. Ay, me guí la cabeza. Ay, me la reí. Dios, lo logré. Arre. Probé esta marca, Blue Pau. Pero me salió mucho más barata que las que estaba comprando. Me salían como 15 mil por paquete. No es mi tiny en la esquina. Qué gracioso. Bueno. Algo que me di cuenta el otro día es que estaba viendo a una youtuber que también se mudó, que está haciendo su casita, qué sé yo, me están dando a ver esos videos. Y me puse a pensar, Fah, tipo, todas las partes de los videos la estaban ayudando. Sus amigos, su familia, tipo, no sé, a arreglar la mesada, a limpiar algo. Y yo, tipo, lo hice todo sola. O sea, la primera vez me había seguido y me quedé como, Fah, boludo, ¿por qué nunca le pregunto a alguien que me ayude? O nunca le pido ayuda a alguien. Y dije, Fah, estoy re mapeada. Porque, claro, para algunas cosas podés pedir ayuda. Tipo, che, me ayudas a ordenar el mueble, qué sé yo. Y como que yo en esas cosas yo siempre ayudo al otro, pero nadie me ayuda a mí. Pero tengo lo en mí. Así que no hay problema. Claramente yo ya sé el por qué no pido ayudar, ya sé todo el biridiri. Pero me sorprendió como lo independiente que soy a ese nivel. No sé si está tan bueno Pero bueno, en fin, tengo piedritas nuevas Anda, hace popo En tus piedritas nuevas, vos hagas Salud Salud Muy bien Perdón, no termino más Sí, bye Perdón, no termino más